Ya vi caer el sol de ayer No tengo miedo a hacerme fiel Perdí la voz por su visión Querían cambiarme sin una razón Vi borrar con manos de sal Todas las heridas que ardieron igual Y al fin volví, nada cambió Me miran de lejos después de intentar e intentar